Atención con lo que viene, porque un estudio advirtió que los envases de Tecnopor podrían afectar nuestra salud porque serían cancerígenos. ¿Sabía usted que estos envases empleados con mucha frecuencia para los alimentos como tápers, bandejas, vasos, entre otros del mismo material, son altamente peligrosos? Así como lo escucha, una alerta internacional advierte del peligro del Tecnopor por contener sustancias cancerígenas. Cuando tú compras tu pollito a la brasa y te dan uno de estos recipientes y lo llevas a tu casa, el calor del alimento pasa a este recipiente y todo eso entra a tu organismo a través del alimento. Y este tóxico es cancerígeno. Tal vez en ningún momento imagino que consumir cualquier tipo de alimento, especialmente comida caliente como un sabroso pollo a la brasa o un cafecito recién pasado en estos envases, podría generar en su organismo algún daño irremediable, que en las altas temperaturas facilitan la migración del estireno. Están hechos en base a un derivado del petróleo que es el estireno. Cuando tú calientas algo de esto, por ejemplo, tú metes acá para calentar tu comida en este recipiente, lo metes todo gracioso al microondas, el calor que se genera hace que los compuestos tóxicos pasen al alimento. El estireno es catalogado como carcinógeno y puede ingresar al organismo por vía respiratoria, digestiva o por la piel. Incluso calentar la comida servida en estos envases de tecnopor también resulta altamente peligroso. Si bien en nuestro país es conocido como tecnopor, estos son envases de poliestireno y han sido prohibidos a partir de julio de este año en Nueva York, sumándose a otras 70 ciudades de Estados Unidos en adoptar una medida similar como Washington y San Francisco. Planteamos esencialmente tres cosas. Uno, que haya una regulación sobre el empleo, la fabricación y manufactura de este producto, una regulación que proteja tanto al trabajador, al medio ambiente y al consumidor. En segundo lugar, proponemos que las municipalidades inicien campañas de supervisión para que traten de persuadir a los negocios que están ubicados en el lugar de que cambien de tipo de envase y vuelvan a otros sistemas. Además de los problemas que puedan generar en nuestra salud, otro punto importante es el impacto negativo de este material sobre el medio ambiente, pues los residuos tardan, escuche bien, 400 años en desintegrarse. Nosotros más le hemos encontrado en los ecosistemas acuáticos, ¿no? Entonces, más o menos un 20% de lo que sacamos de basura acuática es este material que lo conocemos como tecnopor, que es poliestireno, ¿no? Pero que lamentablemente pues tiene mucha presencia y lo peor cuando ya se ha hecho pedazos más pequeños, ¿no? No como este envase completo, sino que esto se va desfragmentando, se hace pedacitos, pedacitos y así es mucho más peligroso todavía. Lo que se busca es evitar su uso, pues existen alternativas como vasos de papel, vidrio, cartón u otros plásticos cuyas investigaciones han determinado como seguros hasta la fecha.